Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Hace un par de días ha salido una noticia de que el FC Barcelona, nuestro club, está buscando ya, seriamente, sucesor para Luis Suárez. Están barajando varios nombres, como Andrés Silva, el delantero portugués del Sevilla cedido por el Milan. También Maxi Gómez, el delantero del Celta, que por cierto, yo sinceramente no lo veo como sucesor de Suárez, no tiene perfil Barça. También de Richard Leeson, el delantero brasileño del Everton, que también está interesando a varios grandes clubes, como el Fiti, el PSG, entre otros. Y hasta también se está hablando del delantero del otro brasileño, Firmino del Liverpool. Lo cierto es que Luis Suárez, en el campo, su rendimiento está siendo impecable, referente a lucha, entrega, etc. Pero es verdad y es obvio que su registro goleador se está yendo de más a menos en los últimos años. Es decir, no estamos viendo a Luis Suárez, el goleador de hace tres años, por ejemplo. Y ahora viene el bombazo. Según un medio alemán, el FC Barcelona fichará a Timo Werner, el delantero alemán del Leipzig de 22 añitos. El mismo medio afirma que las negociaciones están muy adelantadas y que la operación se puede cerrar por unos 55 millones de euros. Timo Werner significa juventud, como comenté, 22 añitos, calidad y goles. Yo pienso que si este jugador acaba siendo delantero o jugador del Barça, creo que va a ser un pleno acierto. Porque pienso que tiene todo para triunfar en el Barça. Tiene calidad, tiene goles, se asocia, puede jugar en varias posiciones, como delantero puro, media punta, en los dos extremos y hasta puede jugar, vamos, que hasta en el centro del campo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.